Hola, soy la voz de Mindful Science, que te guiará en esta sesión. Bienvenido, bienvenida a la comunidad de meditadores más grande de habla hispana. Bienvenidos a Mindfulness Exercise. Relájate y entrégate a la experiencia. En tu espacio de práctica, en tu espacio de meditación, siéntate cómodamente. Alinea tu cuerpo a la gravedad. Espalda recta, pero no tensa. Palmas sobre tu regazo. Trae tu conciencia aquí y ahora. Cierra tus ojos. Suelta las tensiones y suelta las expectativas. En esta práctica, vamos a invocar un estado de gratitud a la vez que hacemos una recapitulación inversa de nuestro día. Es una práctica avanzada que ahora puedes realizar porque has entrenado tus habilidades de concentración y observación. Empecemos. Ahora, toma tres respiraciones profundas, tan profundas como puedas. Inhala ahora por tu nariz. Inhala profundamente. Llena tu barriga. Inhala y exhala y exhala. Otra vez. Inhala tan profundamente como puedas. Inhala y exhala. Una vez más. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Inhala por tu nariz. Inhala tu barriga. Inhala tu barriga. Inhala y exhala. Descansa en el espacio de quietud y silencio que hay entre las respiraciones, esperando a que tu cuerpo reinicie la respiración por sí mismo. inhala y exhalaanti. Inhala. Tu respiración es ahora exactamente como debería ser. Ahora dirige tu atención al espacio seguro de tu corazón Siente tu corazón Imagina que tu corazón inhala y exhala al ritmo que tú estableces Cuando inhalas, tu corazón inhala contigo y se expande Cuando exhalas, tu corazón exhala contigo Inhala y exhala Inhala y exhala Inhala 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 Sigue inhalando y exhalando en total sincronización y conexión con tu corazón. Sigue inhalando y exhalando en total sincronización y conexión con tu corazón. Desde esta seguridad repite interiormente las siguientes frases. No necesito saber. Permanezco en apertura. Tengo curiosidad. Estoy bien con lo que surge. Sigue respirando en total calma y seguridad. Repite conmigo estas frases una vez más. No necesito saber. Permanezco en apertura. Tengo curiosidad. Estoy bien con lo que surge. Ahora, visualiza con el ojo de tu mente lo que ha sucedido a lo largo del día en dirección inversa. Es decir, comienza desde este momento, aquí y ahora, y retrocede hasta llegar al momento en que despertaste y comenzó tu día. Tómate tu tiempo para realizar un repaso general, escena a escena. Visualiza lo que hiciste antes de comenzar esta práctica y lo que hiciste antes de eso. Y continúa así hasta llegar al comienzo de tu jornada. Después, nos detendremos en cada una de esas escenas. Respira cómodamente, respira cómodamente, respira cómodamente, inhala y exhala en la quietud, en el silencio. Regresaré contigo en un momento. Regresaré contigo en un momento. Todas esas escenas cotidianas contienen elementos que pueden encender los circuitos de la gratitud e invocar sus beneficios neuroquímicos. Para ello, debes tener la clara intención de encontrar dichos elementos. ¿Qué motivos para sentir agradecimiento te han regalado cada una de las escenas de tu día? Ve una por una y encuentra esos elementos. Comienza por la primera escena, la que ha tenido lugar inmediatamente antes de comenzar esta práctica. Cada vez que encuentres algo por lo que dar gracias, simplemente di con la voz de tu mente, gracias por esto. Empieza ahora. 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 Y sobre los minutos. Ahora. Amén. Sigue moviéndote por las escenas, sigue encontrando aquello por lo que sientes de gratitud y sigue dando gracias interiormente. Si tu mente se entromete con pensamientos intrusos, deja que se marchen prestándole atención a tu respiración que sucede por sí misma y continúa visualizando las escenas de tu día. Tu cuerpo respira a su propio ritmo, inhalando y exhalando. En la quietud, en la calma. Eso es. Lentamente vamos a comenzar la transición de esta práctica. Si aún no has llegado al comienzo del día, no te preocupes. Puedes hacerlo más tarde. Lo importante es que has invocado y mantenido un estado de gratitud durante los últimos quince minutos y lo has acompañado con tu respiración consciente. Da gracias por tu práctica uniendo las palmas de tus manos a la altura de tu corazón. Con este gesto de gratitud nos despedimos. Ahora, abre lentamente los ojos. Esta ha sido tu práctica de hoy. La luz de tu corazón. Ya podía. La luz. La luz. La luz. La luz. La luz. La luz. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video